Pero Brucino, el de Cañada de Gómez, pone el freno. La juega con el Toro, la tira a Cuña. Roberto con Brucino. ¡Brucino! ¡Sensacional! Con una así por partido de Brucino, te paga la entrada, Hernán. Corre Fagiano. Ahí está el Bahiense otra vez con Sila, Sila. ¡Doble de San Lorenzo! Apareció Javier. Seis, todos en este cuarto. Algunos lanzamientos fallados en el primer cuarto. Algunos golpes recibidos y en el segundo vino renovado Silas. La pelota es de Acuña. ¡Qué bien la hicieron Acuña! ¡Revienta al aro después de la asistencia de Brucino! Practicar el mal momento. Sí, señor. Mal pase. El corte, la avivada de Balbi. La barrida de Robert recuperándose. En unión. Pelota de Brucino. Salida rápida. La recuperaba Crawford. ¡Va acá! ¡Va allá! Lo venía midiendo la mano negra. ¡Claro! ¡Y claro! Cómo se va resintiendo cada vez más, ¿no? ¡Claro! Está frágil. ¡Ahí va Robert! Ahora sí, con autoridad. Contrando por el patio trasero. Y un tibio de alenero que sale por ahí. Salida rápida. Disparada. Buena pelota para Robert. ¡Doble y falta! ¡Doble y falta con un lujito en el medio! 45 por 39. Me diste un alegrón, ¿eh? Que nos estén siguiendo desde Puerto Rico. Ya hace varios partidos. Ahí va Cheney el doble. ¿Qué digo doble? Doblazo de libertad. Señor. Pelota de Balbi. El gancho. Pelota. Espectacular para habilitarlo a Basave. Zürbisten. Zürbisten que la lleva. Rollins que la recibe. Zürbisten solo. Arriba y es doble. Se arrojó Sheftich. Y Rollins aprovechó para convertir entonces.